¿Ustedes vieron este video? ¿Qué? ¿Te has metido con quién? Me estuvieron etiquetando para hacer este video y aquí estamos. Bienvenidos al de atrás de cámaras. Dirás tú, ¿por qué tienes una mancha aquí? Estaba grabando una idea para una transición y me estaba olvidando de grabar esto. El de atrás de cámaras. Que por cierto, yo no tengo tantos brillos en mi colección de maquillaje, solo tengo esta botellita y no sé si sea suficiente. La idea es que me llene toda, toda, toda de mucha escarcha, mucho brillo, mucho. Esto puede salir o muy bien o muy mal. Que por cierto, el día de mi cumpleaños es el 8 de mayo. Yo no sé si toda la escarcha que tengo se vaya a salir. Entonces, empecemos. Alexa, ¿qué hora es? Es la 1 y 39 de la tarde. 1 y 39 y vamos a ver a qué hora terminamos. Ya les grabé el proceso con la canción de Keniaos. Entonces, adelante con las imágenes. Espero que las creadoras de maquillaje también hagan esta transición. No es la gran cosa, pero... La idea es esta. Voy a hacer que tus besos son veneno... Y que me tienen... Oh my God. Ok. En mi mente se ve bien. No sé qué tal se vea en el video. Era lanzar el labial y hacer esto. Se vería más bonito si lo hago con el fondo rojo, creo. Aquí vamos de nuevo. Nos vamos a quedar con eso. Iré a buscar mi labial. Ahora sí continuamos con el britchi britchi. La primera parte... Empezaremos tapándonos las cejas. Y si te preguntas por qué la goma es porque... Sabe rico. No, mentira. Es porque así se desliza más rápido la goma y no me arranco ni un vellito. Vean, tengo estos tres brillos. Conforme me vaya maquillando, vamos a ir aumentando y aumentando para que todo sea del mismo tono. Y yo solo me voy a poner esto a lo loco. Con esta brochita lo vamos a hacer. Aplicamos. La reina del brillo. Esto está con gel, entonces no creo que vuele mucho. Aquí no sabía en lo que me metía. Tengo que tener mucho cuidado con esto porque vi casos que esto se les entra en el ojo y daña fatal. Uy, no sé cuántas horas me tarda en esto y yo creo que van a ser... Mi pronóstico es... Tres horas. Alexa, ¿qué hora es? Son las dos y doce de la tarde. ¿Te has metido con quién? ¿Te has metido con quién? Listo, ya quedó. ¿A esto qué le ponen? ¿Por qué me está ardiendo la cara? Nuevamente mezclamos. Yo no sé cómo le voy a hacer porque si esto no sale estoy muertísima. Ahora no se ve tan brilloso pero imagínense si apagamos todas las luces. Esto va a brillar. Full. Y por cierto, ¿qué onda con los comentarios que he estado recibiendo durante estos días en el último trend de la Soka Makeup donde le agregué la primera parte que nos faltaba? Y quiero decir que no me afecta, pero sí me molesta. Y ver hate en otros videos también me molesta porque no se dan cuenta el trabajo que hay detrás. Para que tú llegues y le comentes lo hizo mejor tal o lo hizo con los trapos que tiene en su casa. Y eso que les estoy diciendo en los comentarios más o menos leves que he podido encontrar pero... Uy no, yo vi una chica que se esforzó demasiado, tardó horas, le dedicó el 100%. En su video está lleno de hate y eso está horrible. Pero bueno, en fin, ¿qué le hacemos? Todos van y dicen, es que así es esto, si te metiste al mundo de las redes tienes que soportar y... Y no, oye ya ya ya, no hablemos de eso. Alexa, ¿qué hora es? Son las 2 y 27 de la tarde. Seguimos rellenando. ¿Quién soy? Este video literalmente va a ser muy corto. Creo que ya finalicé. Ahora vamos a ponernos todo el gel en el pelo. Creo que eso va a ser más difícil de quitar. Ahora sí, el pelo La peor decisión de mi vida Tengo que tener mucho cuidado Si tú en casa estás viendo esto, no lo hagas Yo lo estoy haciendo con mucho cuidado Y probablemente alguien más intente hacer esto Y se daña el ojo Entonces, si no te quieres quedar ciego, no hagas estupideces, como yo Como les dije, no almorcé, termino y regreso Alexa, ¿qué hora es? Son las 3 y 8 de la tarde Ya terminé de almorzar Uy no, el terror que estoy teniendo ahora de no poderme quitar esto por completo ¿Con qué me lo quito? Con una cinta Nos faltan las orejas, pero no me quiero poner esa escarcha en las orejas Porque qué miedo Entonces vamos a utilizar este polvo de hadas Vuelvo y repito, no lo haga usted esto en su casa Yo lo hago porque estoy pendiente Me quise poner lentillas, pero si lo intento al momento de estar poniéndome Puede que con el dedo se me metan las brillantinas Y ahí sí Según yo debería de verse mejor Pero vamos a ocultar las luces No olvidamos algo importante Las manos Siento que se me va a salir todo en la mano ¿Esto no es tóxico? Cree que me afectó un poco Ya terminé de grabar todo, tomar las fotos Ahora toca desmaquillarnos Empezaremos con el pecho Obviamente no tenemos que quitar todo esto con cinta Porque si lo hago con agua y una toallita Esto se va a regar y nunca va a salir Lo mejor es hacerlo con cinta No me sacó nada Se acaba de caer mi fondo de cortina Intenté todo Puse un poco de talco a ver si así Sí logra salir Negativo No sale ¿Qué hago? Buscar en internet ¿Cómo quitarse el glitter del cuerpo? No, por acá dice que con cinta Pero no lo logro hacer Y también dice aceite Se pone aceite O sea, sí, pero Esto se va a regar por todos lados Bueno, ¿ya qué? Si esto está así No me quiero imaginar ¿Cómo le voy a hacer con el rostro? ¿En qué momento pensé que esto sería buena idea? Creo que ya está saliendo un poco No, ni de chiste sale esto Se preocupa ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Creo que con cinta ahora sí está saliendo Ya queda poco Esto es todo lo que pude sacar Empezaremos con esta parte Porque si me remuevo todo Probablemente me entre algo Ya vamos avanzando Y con eso concluimos Ya saben que este video fue hecho con mucho amor y respeto Espero que les haya gustado Y si es así Vayan a darle like Compartan Y comenten qué video quieren ver Próximamente Yo me despido Hasta aquí el video de hoy Bye, bye Se me fue el aire